Mi nombre es María del Carmen Monque, tengo 16 años de edad, estudio en el Colegio Rapal y Chico Peñarera, vengo cursando el tercer año de bachillerato en la especialidad de contabilidad y administración en el Cantón Girón. En mis tiempos libres me dedico a leer y a escuchar música, a las personas que más admiro es a Dios por brindarme la vida y a mi madre por apoyarme siempre, y vengo representando orgullosamente a la mujer trabajadora, a la madre y por qué no, a la belleza San Gerardés. Mi nombre es Joana Estefanía Barreto Ponjón, tengo 15 años de edad, estoy cursando el segundo año de bachillerato en el Colegio Rapal y Chico Peñarera, a los seres que más admiro es a Dios y a mis padres, a Dios por darnos salud y vida y a mis padres por apoyarme incondicionalmente. En esta noche me siento feliz de participar a candidata de mi querida parroquia San Gerardés. Mi nombre es Lourdes Viviana Suki Xuxingo, tengo 14 años de edad, estudio en la Escuela Manuel Jesús Toledo de la Comunidad del Vestión, en sexto año de Educación Básica. Me gusta leer y a mis tiempos libres ayudo a mi querida mamacita en los que seres en la casa. En esta noche me encuentro participando como candidata a Cholita San Gerardés, representando a la belleza de la mujer campesina y trabajadora de mi querida Piedra San Gerardos, conocida anteriormente como alpata. Así, así. La nueva Cholita con fraternidad, la señorita con un puntaje de 46 puntos es la señorita Lourdes Viviana Suki Xuxingo. La Cholita con fraternidad, con un puntaje de 50 puntos, ella es la señorita Joana Estefanía Barreto Panjón. La nueva Cholita San Gerardense 2014-2015, ella es María del Carmen Monje Ciranaula. El aplauso especial Niñas, señoritas, que representan a la mujer, a la dignidad, a lo más sublime que tiene la humanidad, como es la mujer. Quiero realizar este brindis en honor a nuestro patrono San Gerardo, para que celebremos con alegría estas festividades, que han sido programadas con mucho cariño por parte de los priostes. Y Gracias por ver el video.